Bueno, ¿en qué consiste la reforma del impuesto a las ganancias? Hay dos partes de esa reforma. La primera, que es para personas físicas, como bien vos decías, ya atravesó el trámite por ambas cámaras del Congreso, se sancionó la ley, ahora falta la parte de empresas que se estaría tratando en esta semana. En cuanto a personas físicas, lo que hace básicamente con esta reforma, se busca un alivio fiscal para 1.400.000, 1.500.000 personas contribuyentes que estaban siendo alcanzados por lo que se denomina en la jerga el ingreso de cuarta categoría, que es el asalariado, el jubilado, para ponerlo en términos sencillos. En el caso de los jubilados, lo que hace es ampliar de 6 a 8 las jubilaciones mínimas no imponibles, de manera tal de que casi 100.000, un poco más de 100.000, 102.000 jubilados, para ser más precisos, van a dejar de tributar ganancias a partir del recibo de sueldo de ahora, de mayo, el que van a cobrar ahora en mayo, que corresponde a los haberes del mes anterior, de abril. Y en el caso de los trabajadores activos, lo que hace la reforma básicamente es otorgar como si fuera una deducción especial para aquellos trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos. Entonces, virtualmente, se le varía el piso de ganancias para las personas que cumplen con ese requisito. Se trata de casi 1.300.000 trabajadores que se van a ver beneficiados. En Chaco, de ese 1.200.000 son casi 10.000, son un poco más de 10.000, y en corrientes son 15.200 los trabajadores que, a partir del mes que viene, van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y de Yapa, el Congreso estableció que eso sea retroactivo a enero, así que la AFIP en los próximos meses va a instrumentar un reintegro de todo lo que le estuvo reteniendo a lo largo del 2021, o sea, los meses de enero, febrero y marzo, que mensualmente la AFIP retiene un poco de los sueldos. Bueno, eso, en concepto de impuestos a las ganancias, eso lo va a estar reteniendo, lo va a estar devolviendo probablemente entre los meses de junio y julio. Especial lo que va a pasar. Primero, te hablo en términos macroeconómicos. El costo fiscal que tiene para el Estado Nacional dejar de recaudar impuestos a las ganancias por esta reforma, más o menos se evalúa entre 40.000 y 47.000 millones de pesos. Los autores del proyecto tienen la esperanza que gran parte de esos fondos se vuelquen al consumo y reactivan las economías locales, ¿no es cierto? Que gasten en ropa, en más comida, bueno, en esos temas. El problema es que realmente esta reforma beneficia no a los estratos muy bajos, sino a estratos medios, medios altos de personas asalariados, bueno, tenés que cobrar, podés cobrar hasta 150.000, y esas personas tienen mucha capacidad de ahorro. Entonces, esta reforma lo que hace es incrementar más esa capacidad de ahorro y desde mi punto de vista yo creo que gran parte de esos 47.000 millones de pesos que el Estado dejaría de percibir se volcarían más que al consumo y a la reactivación económica al ahorro y potencialmente a la brecha cambiaria, porque habiendo CEPO, gran parte de esos ahorros van a buscar refugio en moneda dura, en dólares. Entonces, va a haber una tensión ahí que me parece que el gobierno no ha medido bien, porque si hubiera querido de alguna manera reactivar a través de algún beneficio impositivo el consumo hubiera bajado el IVA y no ganancias. Pero bueno, y respecto al Chaco, que vos me preguntabas cuál es el impacto particular para la provincia, es medio raro lo que ocurre, porque si bien Chaco es una de las cinco provincias que menos se beneficiaría de esta reforma, pero por las malas razones. Vos tenés entre las cuatro provincias que menos se benefician, las provincias patagónicas, que tienen salarios atados a recursos naturales, o sea, tienen la minería, petróleo, ese tipo de cosas, que pagan salarios muy altos y por lo tanto no cumplen el requisito de los 150.000. En el Chaco uno podría pensar, bueno, los salarios son mucho más bajos, entonces sí podrían aplicar, pero lamentablemente la realidad chaqueña es que gran parte de la economía está informal y este beneficio está justamente para aquellos que tienen un trabajo formal en blanco. Entonces, solo el 70%, que es un montón igual, pero el 70% de los trabajadores alcanzados dejaría de percibir o tendría el beneficio impositivo. Pero hay provincias que este porcentaje llega al 88, al 89%. Entonces, relativamente va a impactar menos por esta causa, por la gran informalidad que se caracteriza la economía chaqueña.